Con una inversión de 500 millones de colones se llevó a cabo la construcción del nuevo edificio que alberga a la Escuela Central de Palmar Sur en el Cantón de Osa. Se trata de una amplia infraestructura donde ahora los estudiantes están en mejores condiciones. El cambio es notable, ya que las instalaciones antiguas eran de madera y se encontraban en pésimo estado. Una escuelita que cuenta con 15 aulas que se construyeron, en su totalidad está 100% nueva la institución, una obra con un costo aproximado de los 500 millones de colones, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo por parte de la Junta de Educación y otros directores que estuvieron ahí antes de mí. Se esforzaron y hicieron todo un equipo de trabajo para tener la obra con la que hoy, Dios primero, estamos estrenando para el bien de la comunidad y para el bien de cada uno de nuestros estudiantes principalmente, que es nuestra razón de ser. Para celebrar que tienen una nueva infraestructura, harán una gran inauguración este jueves 24 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Tenemos actividades culturales muy bonitas, vamos a tener el grupo Ticalindas de nuestra institución, nos va a acompañar desde Pérez de León el grupo Alma Generaleña y un invitado especial que tenemos desde México, el grupo de sangre mexicana, así que están muy cordialmente invitados, especialmente esta actividad está hecha para los vecinos de Palmar Sur, para los padres de familia, los educadores, la Junta de Educación y especialmente nuestros estudiantes. A la Escuela Central de Palmar Sur acuden 168 estudiantes.